Bienvenidos y gracias por unirte a nosotros para un nuevo video de Burda, hemos escogido presentarte el modelo 409 de nuestra revista Burda Curvy verano 2023 y no olvides que en 2023 tu revista Burda Curvy pasa de 2 a 4 publicaciones y a la que se le dedica una suscripción, encontrarás más detalles en la descripción de este video. Juntos vamos a ver cómo hacer esta linda túnica con una pretina ancha y fruncida, mangas cortas también fruncidas y escote en B. Un modelo con un estilo sencillo y romántico que realzado por un lindo galón con pompones reflejará un aspecto sofisticado y refinado. Nuestra tela es una doble gaza blanca, ligera y suave para combinar comodidad y modernidad, una erección perfecta para este verano. Para los accesorios, además de tu neceser de costura habitual, necesitas entretela y galón. Ya he cortado las piezas 21, 22, 24, 27 y 29 según el plano de corte y he transferido todas las indicaciones necesarias para realizar este modelo. He reforzado las piezas 24 y 25 con entretela. Empiezo con las pinzas y las costuras de los hombros. Pespunteo las pinzas delanteras y las plancho hacia abajo. Superpongo la espalda y el delantero derecho con derecho. Prendo con alfiler de los hombros y los coso a partir del número 1. Sobrehilo los márgenes por separado y abro las costuras con la plancha. Sobrepongo los hombros de las vistas posterior y delantera y las coso a partir del número 6. Abro las costuras con la plancha. Sobrehilo el borde exterior de la vista. Segundo paso, el galón y el escote. Quita un pompón del extremo del galón. Coloca el galón sobre el derecho del escote, a nivel de la punta y prende con un alfiler asegurándote que los pompones se coloquen justo después de la línea de costura y que la parte lineal del galón se encuentra en el margen de costura. Al llegar a la punta, dobla los extremos del galón. Retira otro pompón si es necesario. Cose todo a mano. Luego prende la vista en el escote derecho con derecho, haciendo coincidir las costuras de los hombros. Pespuntea el escote con un prensatela para cremallera. Por lo tanto, el galón queda sujetado a la costura y cosido lo más cerca posible de los pompones. Corta los márgenes. Haz piquetes en las curvas hasta la punta. Plancha los márgenes de la vista y cóselas al ras. Coloca la vista hacia adentro y une las costuras de los hombros con las de la túnica, con unas puntadas a mano. Tercer paso, las costuras laterales y el galón. Sobrepone ahora el delantero y la espalda, derecho con derecho. Prende las costuras laterales y únelas a partir del número 2. Sobrehila los márgenes por separado y abre las costuras con la plancha. Como en el escote, prende con alfileres el galón sobre la línea de costura del borde inferior de la túnica. Dobla un extremo del galón e ilvana la túnica con el galón. Cuarto paso, el volante y el galón. Sobrepone el volante de la espalda y el delantero derecho con derecho. Prende con alfileres las costuras laterales y únelas a partir del número 7. Sobrehila los márgenes por separado y abre las costuras con la plancha. Para los fruncidos en la pala superior del volante, cose con pespuntes largos a 5 milímetros a ambos lados de la línea de costura. Dos líneas paralelas que interrumpan a nivel de las costuras laterales, dejando sobresalir los hilos en los extremos de las costuras. Estira al mismo tiempo los dos hilos inferiores hasta alcanzar el ancho de la túnica. Una vez lo hayas alcanzado, anuda dos hilos y prende con alfileres el canto fruncido del volante con la pala inferior de la túnica, haciendo coincidir las costuras laterales. Luego une los márgenes con un prensatela para cierre. El galón queda sujetado con la costura. Sobrehila los márgenes juntos y plancha la costura hacia arriba. Igualmente sobrehila el dobladillo del volante, luego prende con alfileres el galón por el derecho del volante, a lo largo de la pala inferior. El borde lineal del galón se coloca sobre el margen de dobladillo y los pompones sobresalen de la línea de la costura. Coce el galón, aun con el prensatela para cierre. Luego dobla los márgenes de dobladillo hacia adentro con la plancha y cócelos. Último paso, las mangas y el galón. Coce con pespuntes largos a 5 mm a ambos lados de la línea de costura. Dos líneas paralelas entre las marcas de la copa de la manga y deja sobrepasar los hilos en los extremos de las costuras, para fruncirlos posteriormente. Luego sobrehila el dobladillo de las mangas. Prende con alfileres el galón por el derecho de las mangas. El borde lineal del galón se coloca sobre el margen de dobladillo de las mangas y los pompones sobrepasan la línea de la costura. Luego cose el galón sobre el margen con el prensatela para cierre. Dobla las mangas en dos, derecho con derecho. Prende con alfileres el margen por debajo de la manga y únelos a partir del número 5. Sobrehila los márgenes por separado y abre las costuras con la plancha. Dobla los márgenes de dobladillo de las mangas al revés, planchalos y cócelos. Luego estira simultáneamente los dos hilos inferiores hasta alcanzar la medida de la sisa y anuda los cabos del hilo. Sujeta la manga con la sisa, haciendo coincidir la costura lateral de la túnica con la costura bajo la manga. Los números 4 y la costura de los hombros con la marca de la copa de la manga. Une los márgenes, sobrehílalos juntos y plancha la costura hacia la manga. Y aquí tienes una nueva prenda para añadir a tu ropero. No olvides compartirnos tus modelos e intercambiar con otras costureras en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna novedad. Por mi parte nos vemos pronto para un nuevo modelo. Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo videotutorial de Burda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!